Vamos a contar en el panel para debatir, para concilir o para lo que fuere con dos destacados luchadores, los talentosos luchadores. El diputado aquí en la legislatura porteña, Alejandro Bodar, secretario general del MST y Movimiento Socialista de los Trabajadores y Cristian Castillo, militante, dirigente del PTS del Partido de los Trabajadores Socialistas y además diputado provincial. Gracias por estar acá, bienvenido. El movimiento trotskista, si bien tuvo un recorrido diverso a lo largo de su historia, si uno ve su desarrollo, Argentina es uno de los cuatro o cinco centros que uno podría decir donde el trotskismo tiene muchísima influencia, cultural, política, la tradición del movimiento obrero, junto con Francia, junto con Inglaterra, junto con Bolivia. Argentina es otro de los centros donde el movimiento trotskista tenía una larga presencia histórica y hoy tiene una influencia preponderante de la izquierda. Es decir, en otros países del mundo uno dice la izquierda y se refiere o a la socialdemocracia o a partidos comunistas o a formaciones de centro izquierda. Hoy en Argentina se dice la izquierda y predominantemente se piensa en fuerza que nos reivindicamos del movimiento trotskista. Creo que es un debate importante en un momento donde la izquierda está teniendo un peso creciente en la realidad política nacional y donde en Argentina el peso de la izquierda trotskista es cualitativo frente a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Bueno, prácticamente izquierda y trotskismo son sinónimos en nuestro país y me parece que ese papel que venimos teniendo en la lucha de los trabajadores también en el terreno electoral como alternativa política frente a lo que es el kirchnerismo y otras variantes de la oposición patronal, bueno, es un dato y por eso la importancia del debate de estrategia que hemos tenido hoy y bueno, que creo que hemos debatido y que el público que vino pudo ver las dos posiciones planteadas tanto por Alejandro Bodar como por mí en defensa del MST y del PTS, creo que ha sido un debate productivo en ese terreno. El trotskismo, precisamente como es la continuidad del marxismo, del leninismo es lo opuesto al dogmatismo y al esquematismo, porque si hay algo que caracterizó el marxismo, que es una ciencia, es precisamente el avance permanente tanto de la teoría como de la práctica a partir de la realidad porque nosotros que queremos cambiar la sociedad lo primero es ser revolucionarios incluso con nosotros mismos y tener la capacidad crítica y autocrítica de evaluar nuestras propias políticas y nuestra teoría a la luz de la realidad y no tener ningún problema si hace falta cambiar, si la realidad demuestra que nuestra teoría no responde a la realidad. Trotsky, por ejemplo, cambió en su vida política o sea, si uno analiza los periodos de Trotsky, no es lo mismo el Trotsky de la revolución del 5 que el Trotsky de la revolución del 17. Bueno, creo que fue acertado en un nuevo aniversario de la muerte de León Trotsky realizar esta actividad e invitar a un dirigente de una organización que reivindica al igual que nosotros el legado de León Trotsky, al compañero Cristian Castillo, una iniciativa que contó como siempre con Herman Schiller, que es un lujo como coordinador y que creo que permitió en un momento muy especial que tiene al Trotskismo como un actor de la realidad del país, debatir, intercambiar opiniones, polemizar sobre distintas concepciones, porque creo que en la medida que más podamos abrirnos a discutir, se puede abrir una luz de buscar coincidencias que nos permitan avanzar juntos, tarea que nosotros consideramos fundamental, ya que hay una oportunidad enorme que solo la vamos a poder aprovechar en su magnitud si hacemos los máximos esfuerzos para unir detrás de un programa a todas las fuerzas que nos podamos poner de acuerdo y a partir de ahí seguir debatiendo las diferencias y los matices, pero golpear juntos frente a una debacle capitalista y del régimen político argentino que nos plantea una oportunidad de disputar electoralmente en las fábricas, entre la juventud y crear una fuerza poderosa para lo que para nosotros sigue siendo la tarea fundamental que es disputar el poder, disputar el gobierno, a las distintas variantes de la burguesía, así que bueno, fue un aporte para los revolucionarios de Argentina y para la vanguardia, porque la clarificación política siempre ayuda a ganar en conciencia y a permitir que nuevos revolucionarios se vayan formando, así que bueno, si bien el tiempo siempre es escaso para estas políticas, creo que fue un pequeño aporte y la verdad nos sentimos contentos.